La esencia de Jesús eres mi paz es más que nada enfocar que Jesús es nuestra paz y solamente en Él podemos encontrar esa calma que necesitamos realmente porque bien lo podemos buscar una calma temporaria en otras cosas que el mundo nos puede ofrecer pero realmente la calma que viene al espíritu, al alma y al cuerpo solo puede provenir de Jesús y esa es la esencia Pienso que la música ministra el corazón de las personas y puede indicarles o recordarles las promesas que Dios les ha dado y creo que una de las promesas que Jesús dijo es no tengan miedo pues yo he vencido a este mundo y podrán tener tribulaciones pero no se preocupen yo ya vencí al mundo y yo les doy una paz que el mundo no les puede dar entonces creo que dependiendo totalmente del Señor es una forma en que sentimos paz porque sabemos que Dios es fiel y Él siempre está ahí entonces si basamos nuestra paz en alguien que es momentáneo pues no podemos ser felices pero si basamos nuestra paz en Dios que siempre está permanentemente vamos a sentir alivio Pides así cosas rápido y todo, hay movimiento, entonces yo el movimiento lo voy a hacer así bastante rápido ¿Cómo fue que hicimos este video de Jesús eres mi paz? realmente fue algo increíble, fue una producción que se hizo en muy poquito tiempo pero que todas las piezas se juntaron rápido y yo creo que porque era algo de Dios y pudimos conseguir a los hermanos que dispusieron su corazón todos los hermanos que ustedes ven en la producción y en el video son gente de la iglesia son hermanos extraordinarios con un gran corazón que sacrificaron tiempo con su familia para estar aquí y también en los escenarios que se hicieron todo eso se hizo muy rápido pero lo hicimos con mucho esfuerzo y mucha dedicación y también que nuestro hermano Händel que fue el director de la producción fue una bendición trabajar con él y pues con cada uno de las personas que estuvieron, los músicos también pusieron de mucho de su parte para poder hacer este proyecto fue una aventura extraordinaria y la historia pues es una historia que impacta la vida de cualquiera porque pues en estos momentos mucha gente está pasando ese tipo de problemas que se les muere a alguien familiar pero lo más importante es que lo hicimos en un espíritu de unidad y de amor y de querer con la intención de agradar a Dios y darle gloria a Dios y esta canción Jesús eres mi Pad la puedes encontrar en todas las tiendas digitales en Spotify, en Dessert, iTunes, Google Play, Amazon y también puedes compartir este videoclip con amigos y familiares que tal vez tú no necesites darles una palabra de verificación para su vida así que suscríbete y esperamos que sea de mucha bendición esa paz que solo en ti puedo encontrar esa paz que el mundo